Vení, 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 vení. ¿A dónde vas? Quédate, quédate acá y disfruta del resumen de este verdadero partidazo en el Señor A del torneo ADN entre Comodines y Tucanes. La primera la mandaba al córner Diego Giordano, gran atajada para el arquero de Tucanes que se va a poner en ventaja Jeremia Llamas, mirá la pisadita que hace Francisco Giarkovic y buena definición al primer palo para poner el 1 a 0. Se saludaba el número 3 con Llamas y también con la gente del banco de suplentes. Comodines quería salir jugando, pero bien por Fernando Turturielo que roba y asiste a Giarkovic que ahora define cruzado para el 2 a 0. Todo en el primer tiempo y atentos porque va a reaccionar Comodines, lateral y el cabezazo del número 5 aparecía en el área Lucas Fiorentino. Y si hablamos de golazo, mirá lo que va a pasar. Enseguida otro lateral y verdadero golazo para empatar el encuentro Mauro Di Giovanni. Todo en el primer tiempo, te dije que fue un partidazo. El de estos dos equipos. Y mirá la gran atajada en el segundo tiempo, otra vez de Diego Giordano. Estábamos 2 a 2. Y va a llegar el 3 a 2 de Tucanes, Gustavo Ergot. Otra vez en ventaja el conjunto verde y rojo. Pero va a reaccionar nuevamente Comodines. Va a ir en busca de la remontada. Primero la sacan en la línea y en el rebote va a aparecer Lucas Fiorentino de nuevo. Doblete del número 5. Estábamos 3 a 3. Y lo va a dar vuelta el equipo de Comodines. Gran cabezazo de Gastón Achinelli. Y no iba a haber tiempo para más. Partidazo en ADN. Comodines se lo dio vuelta a Tucanes. Y le ganó 4 a 3. El gran triunfo de Comodines. En un partido que lo estuvo todo el tiempo corriendo desde atrás. Se quedaron con los 3 puntos sobre el final. ¿Cómo viste el encuentro? La verdad que fue muy peleado el partido. Arrancamos 2 abajo el primer tiempo. Por suerte lo pudimos reponer. Antes que tenía el primero. Y bueno, después nuevamente una desatención. Nos dan vuelta el partido nuevamente. Lo podemos empatar. Y eso del final tuvimos lo merecido. Mucho esfuerzo. Dio la sensación, como marcabas vos, que arrancaban con desatenciones. Y con el correr tanto del primer tiempo como del segundo. Se fueron acomodando y dominando. ¿Lo viste así? Fue así tal cual. Nos fuimos acomodando. Nos acomodamos. Lo logramos emparejar. Y bueno, con muchos sacrificios. Jugando bien. Después a los últimos lo pudimos ganar. ¿Qué te gustó del equipo? La unión, el carácter y el temperamento para afrontar ese momento. Está difícil. Lo fueron a buscar quizá Tucanes siendo el segundo o otro equipo hubiese esperado. Usted, hasta vos, llegaste justamente en el cuarto gol a buscarlo. Lo querían ganar. Sabíamos que si lo apretábamos un poquito más lo ganábamos y bueno, lo ganamos.